Alejandro más como autor y emprendedor de grandes negocios entonces la coincidencia de los productos que tenemos hicieron que inmediatamente nos juntemos y empecemos a soñar. Yo creo que la mejor palabra que yo uso en el audiovisual es soñar porque lo nuestro es como un castillo de arena, una película, un producto es tan frágil que lo tenés que mantener con creatividad y bueno ahí empezamos con nuestro primer proyecto que fue Mamá en línea que es una historia, es una family movie que nos pareció muy oportuna para este momento y después nació Fangio que es un proyecto realmente muy ambicioso y en eso estamos y estamos Convivir con la novela de Alejandro que la transformamos también en episodios pero básicamente lo que nosotros logramos con R&M es asociarnos con grupos muy creativos. En Mamá en línea estamos con Juan Taratuto que es un creativo extraordinario y en Fangio estamos con el grupo de la Sagrada Familia que es Pucho Mentrasti, Carito Bacchetti, Pepe Puenzo y Nico Puenzo con lo cual a nosotros nos avala la creatividad porque Alejandro que es una persona extremadamente creativo y yo más de la producción creativo formamos un tándem muy interesante. Yo tengo muchísimos años siendo un poquito mecenas de talentos argentinos en la pintura, en la escultura, en la música, en muchísimos casos y creo que digamos todo el área latinoamericana pero básicamente en la Argentina tenemos muchísimo talento creativo y siempre he querido dar la oportunidad y a través del medio audiovisual se da la posibilidad de un montón porque desde la música a la parte de filmografía pero también la parte de los guiones entonces es como que podemos reunir un montón de talentos en esto y mostrarlos al mundo, hacer proyectos internacionales también con artistas internacionales y bueno yo ya había incursionado un poco en España con algunos proyectos y entonces cuando se dio la posibilidad de hacer algo con Carlos en Argentina R&M me pareció una muy linda idea y bueno ya estamos con estos tres proyectos pero ya tenemos un par más ahí en la gatera como para salir en cualquier momento. En realidad bueno el libro se llama Vivir se escribe en presente no sé si estás al tanto pero bueno fue uno de los libros más vendidos en Argentina en este año muchos lo consideran la novela de la pandemia del 2020 aunque en realidad está escrito antes sin saber lo que iba a ocurrir y el libro de alguna manera si bien el final es esperanzador bueno es duro un poco en la trama en los sucesos y se me ocurrió que a lo mejor se podía expandir ese libro hacia el pasado y hacia el futuro y con mínimas digamos diferencias de decisión en algún momento de los personajes los resultados y los eventos podían ser completamente diferentes entonces nos planteamos eso con esas posibles diferencias de decisión que hubiera como distintas tramas en los capítulos y finalmente se definiera por una de ellas y que resultara un poco más no sé si es gratificante la palabra pero tal vez más feliz para el público que la historia que yo cuento originariamente lo que pasa es que yo la cuento porque así es como me vino una mañana la tenía armada en la cabeza y bueno transcribí eso que me vino sin saber bien por qué ni haberlo digamos hecho premeditadamente simplemente saqué lo que me vino adentro pero ya digamos pensándolo y trabajando sobre eso con un equipo de creativos nos pareció que daba también para otras posibilidades y estoy muy entusiasmado creo que va a salir una serie creo que serán cinco episodios que va a ser interesante y va a dejar mucho para reflexionar que es lo que también queremos nosotros lo que queremos es que sea entretenimiento pero que permita reflexionar que también haga una reflexión sobre los valores los valores de nuestro tiempo valores que se perdieron valores que deberíamos recuperar que de alguna manera sea no sé tengan sabiduría también lo que hacemos no sea simplemente algo arrojado así como un divertimento un pasatiempo sino que haya sabiduría detrás y que nos pueda dejar algo